Oye, tú eres la gente, bueno, te conoce mucho por tu trabajo como presentador, pero también como actor. Y de hecho, hay una cosa que me encanta, que ya has hablado varias veces de ella, pero te apasiona tanto el teatro que en Madrid tú te compraste un teatro. Sí. Bueno, no tuve más remedio, ¿eh? Yo siempre digo, a ver... ¿No tuve más remedio? Es que suena... Claro, porque digo, ¿dónde invierto todo el dinero que gano? No, no tuve más remedio porque yo, los que nos dedicamos a hacer teatro, lo que queremos es tener una plataforma donde poder exhibirnos. Y yo quería gestionar un teatro, alquilarlo, pero los dueños no querían alquilarlo, querían venderlo. Y era tal la oportunidad de quedarse con el rey Navictoria que dije, pues venga, me meto en el lío, lo compro, ya lo venderé en algún momento a alguien. Porque uno es tonto, pero siempre hay uno que es más tonto que uno. Y lo compré. Pero a los dos años tuve la oportunidad de venderlo y lo vendí, porque yo no tenía interés en ser propietario del inmueble. Tenía interés en gestionar el teatro y a eso me dedico. Que ahora tampoco, ¿eh? Porque ahora lo está gestionando una gran empresa como Espentación y yo estoy simplemente actuando y produciendo. Pero suena un poco una bilba y nada, ¿eh? De llegar y decir, si quiero alquilar el teatro, es que no lo alquilamos. Pues ¿cuánto cuesta? ¿Va esto? ¿Cinco kilos? ¿Ocho? Tómalos y dame, que quiero. De hecho, le dije, digo, ¿esto qué son? Me dijo, sí, sí, y me digo, coño, ponme ocho teatros, joder. Ocho como estos. Pero no tenía, solo tenía uno. Se lo compré. Y combinas esta maravillosa obra con el mítico First Dates. Oye, hay una cosa de First Dates que yo no necesito saber, de verdad. Porque hay gente ahí en First Dates, no sé si ve en First Dates de vez en cuando. Mi padre es mega fan de First Dates. A tope esta cosa de First Dates. Le encanta. Y entonces, hay parejas muy bien escogidas que dicen, oh, mira, como cuadra todo perfecto. Pero hay veces que juntáis parejas para el cachondeo, ¿no? O sea, ya sabéis vosotros. O sea, ¿a ti no te da pena cuando viene alguien con toda esa ilusión y dices, si no te va a ir bien? Si te hemos juntado con alguien que no... No, bueno, yo es que no sé... Joder, qué postura cogí en esa foto. Qué barbaridad. No, yo no sé... Yo me entero de las parejas en el momento en el que estoy haciendo el programa. O sea, yo las recibo a todas a Portagallola. Entonces yo, hasta que no les veo juntos, no me hago la idea. Pero hay veces que las veo juntos y entonces, cuando no me oyen ellos, le digo a mi directora, le digo, qué cachondo sois arriba, joder. Esto, 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 esto es putear. Esto es ir a allí al turno. No, esto es putear y tal. Pero bueno, es como la vida misma, que a veces piensas que dos se van a llevar de maravilla y son como el perro y el gato. Y otras veces dices, estos van a acabar fatal y acaban enamorados. Oye, ¿y cuál es la gran sorpresa que tuviste, que pensaste eso y dijiste, estos dos, bueno, esto sería imposible y realmente no, no, que es que se van juntos. Bueno, hay, 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 bueno, esas me han pasado muchas, ¿eh? Pero yo recuerdo sobre todo, porque son más impactantes las que no terminan de ni siquiera de ir a la mesa juntos porque uno de los dos y no los dos se marchan por la puerta y a veces pasando por encima de mí, que pasa pocas veces, pero alguna vez pasa. Y tuvimos un caso de, de dos chicos, uno que era de derechas y el otro que era de izquierdas. Y entonces, no vamos a decir partidos, pero uno era de mucho derecha y el otro era de mucho izquierdas, ¿no? Y entonces el de derecha llegó y, bueno, pues modosito, tranquilito, a ver quién me viene y tal. Y yo pensé, porque ya sabía que llegaba uno de muy... Y yo pensé, pues ya verás tú, aquí, aquí la vamos a tener. Y llegó el de izquierdas y lo primero que le preguntó, ¿de qué partido eres? Y el otro día, el otro contestó, pues de tal. Tú no sabes la que se pudo organizar. En dos minutos tuvimos que cortar y decir, venga, todos, todos a... Que yo a veces les digo, pero vamos a ver, o sea, yo recuerdo cuando era chaval, yo no le preguntaba a nadie de qué partido era para ver si podíamos echar un casquete. Lo echábamos y eso, y luego ya preguntabas, ¿no? Por cierto, Carlos, hay una cosa que se ha dejado un poquito ya en el olvido, parece ser, pero que es que está ahí siempre, que es que tú eres muy expresivo con tus maravillosas cejas. Es cierto. Toda la vida las has movido muy bien, para arriba, para abajo, para abajo y para arriba. Me gustaría reivindicar, Dani, que no es lo único que... Que mueves para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, y a los lados también. También te doy igual. Hablo de las orejas, ¿eh? Sí, 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 porque igual a tu edad ya es más para abajo que para arriba. Mira, mira el graciosillo. Mira, mira el graciosillo. No, que tenemos casi la misma. Que tenemos casi la misma. La misma que edad, querrás decir, ¿no? Es que yo ya me tengo en lo peor con este. No, pero es que... Hay que ir ahí concretando un poquito. En Martínez y hermanos, oye, queremos que saques todo el provecho de ese movimiento de cejas que tienes. Y hemos desarrollado una app para jugar con ella. Pero es que ha sido muy bonito, porque en la reunión que tenemos previamente, en la que nos saludamos, hemos sabido que Teresa Perales, esta bella mujer que está aquí, también tiene la capacidad de mover las cejas para arriba y para abajo muy rápido. ¿Qué va? Sí, sí, ojo, mira, tistas, tistas. A ver. Entonces, entonces, vamos a proponeros un reto a los dos. Vais a competir, ¿vale? Tenemos una app... Hostia, me encanta lo de competir a mí. Voy a palmar seguro, Dani, ya te lo digo. Voy a palmar. No, no, el maestro Yoda de las cejas, igual va a ser, por el Jedi, va a ser derrotado, ¿eh? Sí, sí. Tenemos una app, ¿vale? Y vais a tener 40 segundos en las que bajarán una especie de ojos, ¿vale? Porque hemos decidido que sean unos ojos que caen del cielo. Y vosotros, moviendo la ceja derecha, moveréis un puño que saldrá por la derecha y con la izquierda saldrá por la izquierda. Y con eso pegaréis a los ojos. Quien más ojos pegue, es así de bonita la aplicación, pues ganará. Así que, Suso, por favor, pasamos primero a Carlos. ¿Quién tiene Carlos? Muy bien. Esto me va a servir de entrenamiento para tener que rodar y cargarme de conducir. Tal cual. Efectivamente, estás ahí, ¿verdad? ¿Empezamos? Venga. 40 segundos que cuentan y empiezan a caer. Venga, dale. ¡Oh, Carlitos! Muy bien. ¡Uy! Se te fue. Bien, Carlitos. Cuidado, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay, me voy a caer en mis ojos! Cuidado, la ceja más rápido del oeste está pasando a puros. Cuidado que Teresa Pedrales está arreglando, ¿eh? Atención, Carlos Obera, vuelve a intentar darle. Sube la higiene del otro lado. Sube la... Atención, la ceja. Bien, ya me lleva 4 puntos. Me quedan 15... 18 segundos. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. Tienes que superar. 5 puntos ya. Vamos, Carlos, 6 puntos. Vamos, 7 puntos. Últimos 10 segundos. Cuidado, que empieza la lluvia de ojos. Caeba más rápido. Caeba más rápido, Carlos. 9... 3, 2, 1, 3... ¡Y 9! ¡Ca enalto! No sé ni cómo lo has atrenado. Pásasela, Teresa. Sí, sí. Encantado de la vida. Venga. Madre mía, mi vida. Teresa, colócate lo que te vaya a ti bien. Complicado, ¿eh? Yo, obviamente, Teresa, quiero que ganes tú. Esto ya lo habrás notado, ¿no? Porque, Teresa, yo estoy con la gente que no ha ganado nada en la vida y que necesitáis ganar en algo, ¿vale? Es que sí. Y yo quiero que tú, por fin, consigas ganar a alguien, ¿vale? Así que... Vamos, Teresa. Verás al estar, tienes que superar 9 de Carlos, ¿no? Han sido. No me acuerdo. 9 y tienes preguntas de segundo y empezamos. Ahí está la coordinación. Bien, vamos para allá. Bien, está cogiendo el tono todavía, pero ya van 2. Ya van 2. Venga, vamos. Oye, pero ya las estáis levantando, ¿eh? Bien, ya van 3, Teresa. Oye, tampoco, tampoco. Vamos, Teresa, vamos, Teresa. ¡Ah! Eres buena. ¡Ah! Bien, 4. Vamos, Teresa. Vamos, Teresa. Que esto es calentado. Vamos, Teresa. ¡Vamos! ¡Vamos, Teresa! ¡Vamos! Vamos, va a empatar. ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Quedan 7 segundos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡11! ¡11! ¡Oye, Teresa Perales! ¡Oye, Teresa Perales! ¿Puedes pasar a recogerlo, Suso? ¡Bueno! ¡Teresa Perales ha derrotado a las cejas de la tele! ¡Vamos! Te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. Vine aquí Zapatero y nos li quita a los dos. Que lo sepas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.